LeBron James se libera de contrato y probará a la agencia libre, Getty y Machís Cleveland, Estados Unidos. El estelar LeBron James, de los Cleveland Cavaliers, anunció a su club que no activará la opción de calificar para un último año de contrato por 35,6 millones de dólares y se convertirá en agente libre para poder firmar con cualquier equipo, informaron este viernes medios de comunicación estadounidenses. LeBron, recientemente derrotado por los Golden State Warriors en la final de la NBA, declinará su opción y probará el mercado de agentes libres a partir del 1 de julio, según dijo el equipo de Cleveland Dues a Today y ESPN. LeBron James durante un partido con los Cleveland Cavaliers, AFP después de la derrota final de esta temporada, la cuarta en cinco finales con los Cubs. LeBron, de 33 años, no ocultó su deseo de jugar en un equipo que realmente pueda competir con los Warriors, ganadores de tres títulos de la NBA en cuatro temporadas. Los Ángeles Lakers, Houston Rockets y Philadelphia 76ers son las tres franquicias más citadas por el astro de la NBA, que ha ganado tres títulos, con Miami Heat en 2012 y 2013, y Cleveland en 2016, y cuatro trofeos MVP, jugador más valioso. V-Class igual a CK Relater News, mayor que como agente libre, sin embargo, LeBron también tiene la oportunidad de firmar un nuevo contrato con los Cavaliers, como lo hizo al comienzo de la temporada 2016 a 2017, para obtener una mejora salarial. En el 2010, LeBron ya abandonó Cleveland, donde había comenzado su carrera en 2003. LeBron James tras perder el cuarto partido de la final de la NBA AFP tras semanas de suspenso, el Rey anunció entonces con gran fanfarria en un programa transmitido por ESPN que se unía al Miami Heat. Después de ganar dos títulos con la franquicia floridana, la estrella había regresado a Cleveland en el 2014, y le ofreció al club el título de la NBA dos años después, derrotando sorpresivamente a los Warriors. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, NBA LeBron James agente libre temporada 2018 a 2019 Cleveland Cavaliers.